¿Qué es la feria del turismo en Madrid, España? Durante tres días tuvimos actividades relacionadas con el tema del turismo. El día de ayer miércoles fue la jornada más, diríamos, más intensa. Además de que estuvimos en la inauguración del evento general, estuvimos en la inauguración de lo que es el gran stand de México, del país. Posteriormente el secretario de turismo, Liceo Miguel Torruco, inauguró el stand de Guerrero, que es un stand muy bonito, muy atractivo, muy llamativo. Guerrero es el único estado del país de México que tiene stand. Todos los más van agrupados en el stand de México y solamente tienen un escritorio o dos máximo dentro del stand general de México, que es muy grande. La feria de Madrid, España, a nosotros se nos facilita la comunicación por el idioma. Y también se nos facilita la comunicación, pues porque España al final de cuentas tiene también una aportación importante del turismo para México. El turismo en el mundo se ha convertido en una actividad muy importante. Genera economía, consecuentemente empleo y genera, diríamos, buenos mensajes de los países que tienen turismo. Lo diría en pocas palabras, creo que el turismo es la cara bonita en este caso de Guerrero. Y lo que hicimos fue ir a promover a Guerrero. Y creo que es una acción acertada. No podemos quedarnos solamente en Guerrero y en Acapulco promoviendo y mandando mensajes de que está bonito. Hay que salir para promoverlo. Y creo que lo que se está haciendo en España, porque no ha terminado, yo solamente estuve ayer en la inauguración y en varios eventos de la inauguración. Esto terminará hasta mañana viernes. Pero les quiero decir que hay anuncios buenos, importantes. Uno de los anuncios es que hay un evento de jóvenes que se llama Mula Fest. Así es, así se abrevia, Mula Fest, que es un festival de jóvenes que lo mismo son actividades en el mar, como el surfing, como lo que son las patinetas y una serie de acciones más que se combinan entre el urbano y el mar. Es un evento de 25 mil jóvenes que se va a realizar en julio. Ayer se firmó el acuerdo dentro de la Feria del Turismo en España. Hace unos momentos recibí la comunicación del secretario de Turismo, donde se anunció la presencia de una cadena importantísima que va a venir a instalar un hotel, compró un hotel y lo va a remodelar y lo va a colocar como un hotel de cinco estrellas, que está dentro de la costera en Acapulco. Entonces, hay una serie de acciones que también se están realizando. También acordamos con la Casa México, que es como la Casa de Cultura de México, tratar de promover una jornada de exposiciones de Guerrero. Vamos a llevar artesanía y vamos a llevar también la representación artística de Guerrero en varios aspectos. Les quiero comentar que todo esto se da en el umbral del Tianguis Turístico de México, que será en Acapulco en abril, y se hermana o se liga esta actividad mundial con la nacional y con la que se va a realizar en Acapulco. Hay que recordar que el Tianguis no es de Acapulco, el Tianguis se realiza en Acapulco y se prevé la asistencia de una gran cantidad de países representados del mundo, así como también la presencia de las 32 entidades federativas, en este caso, del país. Entonces, se prevé que el Tianguis Turístico de Acapulco va a ser un evento muy concurrido y que en nuestras manos está que lo hagamos exitoso. Oiga, gobernador, una duda. ¿Cuál sería la expectativa que se espera de esta lucha? Una de las razones es porque yo estaba proyectado regresar hasta el día de mañana. Hoy todavía hubo una comida con gobernadores y con la ministra de Turismo de España, que invitó a los gobernadores, estábamos allá, a una reunión que se tuvo a mediodía. Yo decidí adelantar mi regreso especialmente para asistir a la reunión que se realizará entre las 4 y las 5 de la tarde en la Ciudad de México, referente a la reunión con el Consejo Nacional de Seguridad. Y voy a estar allá. Entiendo que los temas que se van a tratar es el de la Guardia Nacional y una serie de temas más como el asunto del combustible, del robo de combustible, lo que ha sucedido y algunos otros temas que seguramente abordará el secretario Durazo y el propio presidente de la República. Estaré un par de horas en mi oficina y me regresaré a la Ciudad de México. El día de mañana también tendré algunas otras reuniones con algunos secretarios que se están acabando de afinar para que mañana pudiéramos tener algunas reuniones, especialmente con el secretario de Zagarpa, Oceder, se llama ahora. Entonces, y regresaré mañana mismo nuevamente a Guerrero, tendremos que ir al fin de semana y bueno, pues aquí estamos nuevamente para las actividades. Para eso no haber cohesión con el gobierno federal, el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno, ha revelado que el delegado no lo encuentra por ningún lado y no acepta llamadas o mensajes. Y en ese sentido, pues preguntarle a usted, ¿cómo van a acompañar, coordinar esfuerzos para este año? Pues hay que hacer cada quien su parte y que ellos pongan la suya. No se trata de generar un conflicto de ninguna manera, se trata de que al final de cuentas la ciudadanía, los beneficiarios, pues puedan realmente ser beneficiarios, ¿verdad? Y no que los beneficiarios vayan a observar un pleito de nunca acabar y nosotros, como lo he dicho, nosotros no somos problema, nosotros seremos solución. ¿Cómo se ha anunciado que los padrules están elaborándose en algunas oficinas de Moreno? Leí la nota, leí la nota, me parece que si fuera así, sería algo definitivamente reprobable, pero yo espero que en los hechos no se esté dando de esa manera. Comandador, dos preguntas. En su entrevista en la televisión con Javier López Doriga, hacía referencia en que se debe de mejorar la atención de los ministerios públicos en cuanto a su salario. Ya cumplieron varios días en paro en los MIPES y la Fiscalía. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tiene? ¿Cómo lo van a solucionar y cómo va avanzando? Porque han recurrido a hacer denuncias y no las han podido hacer porque no están elaborando. Han tenido una reunión con el fiscal y entiendo que con el secretario de Administración. Vamos a ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. O sea, vamos a darles lo que podamos darles, por supuesto, porque es parte de lo que yo he expresado. Obviamente, lo que no podamos darles, pues también se lo voy a decir personalmente en cuanto tenga yo la oportunidad o la posibilidad de platicar con ellos. Ahora, lo que es también muy importante decirles es que el gobernador expresa su preocupación de que este asunto no se politice. Pero si algún diputado, sea de donde sea, quiere arreglar este asunto, se lo dejamos en sus manos, nada más que lo arregle bien. No los vayan nada más a engañar. Gracias, gusto en saludarles. Gracias.